Música Señoras y señores, es el Rueilas ¡Vuélamos de uno! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Los abranzos, querían las palmas ¡Los abranzos! ¡Los abranzos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡GR totassa andros aplausos! ...de lado exterior del escenario el conjunto ganador expresó un cuoca 180 puntas pegaban al jurado tal invitador la atención se va a preparar para el tradicional cumplimiento atención padres de ley, familiares, amigos de esa revista para su ingreso atención padres de ley, familiares, amigos ¡Gracias!